Oferta de amplio lote en venta en Quillacoyo, con 15 metros de frente y con superficie de 524 metros cuadrados. Cuenta con construcción auxiliar, además de servicios instalados. Ideal oferta para fines comerciales. Cuenta con dos habitaciones y baño. Con excelente acceso a transporte público, se acepta financiamiento bancario. En el precio, 54 mil dólares. Es oferta exclusiva de MAME. Para más información, comuníquese con nosotros.